Asociación Nacional de Alcaldes, a donde se llevó, Asociación Nacional que es de origen panista, pero la cual se llevó a regidores del Partido Verde y de Nueva Alianza, dijo que recibieron, todos los regidores que asistieron, una capacitación muy útil, aunque no quiso dar a conocer el monto total del dinero gastado en este viaje. Muchos en Salamanca piensan que se lleva a pasear a los regidores de oposición para de alguna manera tenerlo contentos. Al Congreso acudieron, junto con el alcalde de Salamanca, los síndicos, Emanuel Becerra y María Soledad Moreno, los regidores del PAN, Alejandro Pérez, Nancy Margarita Alcocer, Manuel Valente y Juan Pablo Rueda, la regidora de Nueva Alianza, Norma Hernández, y el regidor del Partido Verde Ecologista Mexicano, quien además ha estado muy cerca del alcalde, lo respalda continuamente, Bernardo Mercado. Esto dijo Justino Arriaga sobre su viaje. Sobre todo el compartir experiencias de políticas públicas exitosas con diferentes presidentes municipales, síndicos y regidores de la Asociación Nacional de Alcaldes. Prácticamente de eso se trató, unas ponencias de parte de síndicos, regidores, alcaldes, incluso tuvimos una ponencia del expresidente Aznar del gobierno español, estuvo también el presidente del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, yo también estuve exponiendo el tema de asambleas comunitarias, y bueno, es algo que tú puedes enriquecer tu labor dentro del cabildo, dentro del ayuntamiento. Así llegamos al fin de la información.